Saludos, es un gusto recibirlos en este paréntesis creativo que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Aís. Esta vez les propongo adentrarnos en la obra y los sueños de un joven periodista que desde la emisora Radio Rebelde y las plataformas digitales recorre un camino de aplausos. Con Eric Méndez Díaz conversamos hoy. Me acompaña. Nuestro invitado obtuvo varios reconocimientos en su etapa estudiantil, incluidos premios en el Festival de la Radio Universitaria, el Festival Audiovisual 60 Segundos y Encuentros Nacionales de Alumnos de Periodismo. A eso se suman el Premio al Mérito Científico 2021 y la condición de más integral de la Facultad de Comunicación en la esfera de Historia. Ya graduados, sus éxitos han continuado. Así, por ejemplo, en la edición más reciente del taller y concurso de la Radio Antonio Yoga in Memoriam, que organiza la HS en Santiago de Cuba, logró el gran premio por su obra Sonogramas, El Mundo de Fernando Pérez, que mereció también los lauros en las categorías de Dirección, Edición y Grabación y Musicalización y Diseño Sonoro. El año pasado obtuvo los premios colaterales entregados por la Fundación Caguayo y el Museo de la Imagen y el Sonido Bernabé Muñiz. Eric ostenta además la medalla conmemorativa por el Centenario de la Radio Cubana, otorgada por su cobertura informativa al incendio de grandes proporciones en la base de supertanqueros de Matanzas en agosto del año pasado. Sin duda es un joven con pasos sólidos en el panorama periodístico de nuestro país y que me place muchísimo recibir en esta jornada. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar contigo acá en paréntesis. Claro que sí, para nuestro colectivo también un gusto recibirte y desentrañar un poco estos motivos profesionales y esta pasión por la radio. Cuéntame cómo llegaste al periodismo, qué te motivó a estudiar. Bueno, hay personas que tienen un camino marcado en la vida, en mi caso no fue así. Yo quise hacer muchas cosas desde niño y llegó el momento en que hacía falta definirse. Y dije, bueno, me hace falta una carrera en la que yo pueda a la vez tener un dominio de muchas cosas, saber de todo. Y además siempre me sentí muy vinculado al tema de los medios, a saber cómo era un medio por dentro, cómo era la televisión por dentro, cómo era la radio por dentro. Y creo que fue el periodismo la carrera que unió todas esas necesidades de su conocimiento y por ahí empezó el camino, un camino del cual me he enamorado también a lo largo de todo este recorrido. ¿Cómo recuerdas tu etapa de estudiante en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana? Bueno, fue una etapa intensa porque fue primeramente yo, en mi grupo, fue el que inició el nuevo plan de estudios de la carrera de cuatro años. O sea, fuimos un poco el experimento de ese plan y además tuvimos que sobreponernos a muchas fatalidades a lo largo de la carrera. Fuimos el año que vivió el tornado de La Habana. Fuimos el año que casi empezando estuvo atrasado por su inicio por el huracán Irma. Fuimos el año de la pandemia, que nos graduamos en pandemia. O sea, fue una etapa de cuatro años, poquito más por tema de la pandemia, muy intenso, en el cual hicimos muchas cosas y del cual tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de la unión, del equipo, del grupo, de mi aula, que éramos muy diferentes, por la vez estábamos muy unidos en muchos criterios, muchas formas de hacer. Y creo que eso nos unió mucho. O sea, que son muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos de un periodo, vuelvo y te digo, muy intenso. Un periodo fecundo. Así mismo. Sin importar esas dificultades de las que me estás comentando, seguramente agradeciste mucho, conociste profesores. Cuéntame un poco entonces de quizás algunos profesores que te hayan marcado durante este recorrido. No, por supuesto. Yo negaría ser un buen feconeano si no hablara de ese primer encuentro con Iraida Calzadilla y con Roger Ricardo, los profesores de Primo Impreso, que son los que marcan el camino y inician esa ruta, ¿no? Y te forman con mucho rigor desde el comienzo. Esos son profesores que uno nunca olvida y que después se vuelven buenos amigos a lo largo del camino. También tuve buenos profesores en cuanto a los temas teóricos de la comunicación, como fue, por ejemplo, Cheito, un profesor, José Ramón Vidal, que es un teórico muy importante en nuestro país en temas de teoría de la comunicación. Fue vital también su presencia. También muchos profesores que tenían un contacto mucho con la práctica y es una cosa que me ha quedado. Tener profesores en el aula que a la vez sean periodistas en la vida, eso también te impacta desde el punto de vista de formación, ¿no? Porque tú estás viendo y estás siguiendo las carreras de tus profesores que están, después del aula, en una vida creativa. Entonces, por ejemplo, en ese caso, Zonaida Costales, que hoy es mi compañera de trabajo, maestra radialista, también fue el caso de muchos otros que también tuvieron una formación de profesores, pero no desde la academia, sino también desde la práctica. Y eso, al final, afianza mucho lo que uno quiere saber porque uno quiere ir más allá de la teoría y llegar a ver cómo es la vida en los medios que muchas veces no se relacionan, no tienen muchos nexos en común. Pensamos que la academia está separada de la vida práctica y entonces nos ayuda a esos profesores que son los que aterrizan ese conocimiento teórico y te lo llevan a la práctica en la carrera. Bueno, precisamente de las prácticas profesionales quiero hablar en este momento, cuando ya comienzan un poco a conocer como estudiantes las rutinas productivas de los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu inserción? ¿Y en qué momento decidiste que la radio iba a ser el medio profesional donde querías desarrollarte? Bueno, yo siempre pensé en el impreso. Iba a irme hacia el medio impreso como medio de desarrollo de la carrera, porque siempre me gustó mucho contar historias y escribir historias. Sin embargo, la vida demostró que no, que ese no era el camino. No era el camino. El camino fuera radio. Y sobre todo lo demostró una práctica que hice en Prensa Latina, donde me di cuenta de que muchas veces el impreso carece o necesita de elementos, de una capacidad de síntesis y que la radio pudiera ser un poco más enriquecedora en cuanto al uso de esos elementos. Y esa práctica inicial definió mucho. Definió un camino que después llegó en segundo año a Radio Rebelde y en el cual me quedé desde el segundo año. Ahí llevo ya más de cinco años en Rebelde porque, te digo, fue venir de una práctica a otra, una diferencia completa de rutinas productivas. Y fue un enamoramiento a primera vista la radio. Que yo siempre me ha gustado la radio desde niño. Siempre sentí esa magia del oyente, que el oyente siente por la radio. Y después me enamoré cuando fui yo quien hacía esa magia. Creo que eso es la diferencia grande de la radio. Muchas veces hablamos de televisión, radio. Yo pienso que la televisión la magia está para quien la ve, no tanto para quien la hace. En la radio la magia está en ambas partes. Está en quien la ve, pero también en quien la hace. Entonces quizás por eso es un medio que encanta tanto. Sin demeritar, por supuesto, a televisión u otros medios. Claro que sí. Eric, coméntame un poco de tu proceso creativo, profesional dentro de Radio Rebelde. ¿Cómo consumes lo que pone al aire Rebelde? Y de eso, entonces, ¿cómo te retroalimentas y haces tus trabajos, las obras? Bueno, Rebelde fue la emisora escuchada de siempre. Y creo que es la pauta a seguir siempre, ¿no? Para quien quiere hacer radio. Entonces, adentrarse en la dinámica de Rebelde, Rebelde que es una gran emisora con una dinámica productiva y de trabajo amplísima, muy intensa, eso sin duda fue adaptarse a esa rutina fue complicado. Y sobre todo, para ello conté con el apoyo de muchas personas, muchas personas que fueron maestros y ahora son amigos, como es el caso de Bonalbelo, como es el caso de Metro Vivurrutia, que estuvieron ahí desde el primer momento, confiaron en mí, me empezaron a dar ciertas responsabilidades, ciertas, vamos a decir, oportunidades que un muchacho de segundo año habitualmente no tiene. Como fue, por ejemplo, dar recobertura en un festival de cine. Soy un cinéfilo empedernido y vieron en mí la posibilidad de que fuera yo quien diera esa cobertura, yo estaba en el segundo año. Y por ahí empezó esa unión que después derivó en sonogramas y todas estas cuestiones actuales. Pero fue, vamos a decir que el camino fue difícil desde el punto de vista de formación profesional, pero a la vez fue fácil porque hubo muchas personas que allanaron ese camino y que permitieron que llegara a buen término. Entonces, como oyente, imagínate constantemente oyendo la emisora. No lo hago por responsabilidad, lo hago por gusto, por placer. Y creo que eso también te ayuda porque tú escuchas a los demás, no solamente escucharte tú o lo que tú haces, sino escuchar a los demás y ver por dónde va el camino. Yo también tengo responsabilidades dentro de la rutina de los informativos de Rebelde. Por tanto, si yo no escucho qué es noticia temprano, no sé qué es noticia al mediodía y no puedo imaginar qué es la noticia en la noche. Por tanto, ese seguimiento informativo siempre es importante a la hora de trabajar desde el informativo, desde los noticieros, los espacios informativos de la emisora. Y por supuesto, marca ese camino y obliga a esa escucha. Claro que sí. Rebelde que siempre está al ritmo de la vida, como bien dice su eslogan. Te propongo hacer una pausa en nuestra conversación y luego seguimos desentrañando la vida profesional de este joven radialista apasionado que me acompaña hoy en el estudio. Usted, por favor, mantenga la sintonía. Sigue abierto este paréntesis creativo para conversar con el joven periodista Eric Méndez Díaz, quien desde la emisora Radio Rebelde sigue entre micrófonos y sueños. Eric, en 2023 arrasaste, como decimos bien los cubanos, con los premios del taller y concurso de la radio joven Antonio Yoga in memoriam. El más importante del sistema de eventos de radio que tiene la asociación Hermanos Saiz y también uno de los más importantes, yo creo que en el panorama radial nacional. Cuéntame un poco qué valor le concedes a este premio. Primero, me imagino que fue una gran sorpresa. Y vamos a hablar un poco sobre este podcast ganador dedicado a Fernando Pérez. Bueno, a ver, primero fue una gran sorpresa, como bien dicen, ¿no? Parece manido, pero es de que uno no trabaja para premios, ¿no? Pero qué bien cuando uno siente reconocido y más cuando es en un festival tan importante y que al que todo el mundo tiene tanto cariño como es el yoga. Justamente hablaba ayer sobre eso y decía, el yoga es el concurso que lleva 33 años realizándose sobre Radio Joven por el que han pasado. Los que hoy hacen radio, los que hoy son grandes figuras de la radio, han pasado por el yoga cuando eran jóvenes y entonces un poco cuesta estar a la altura o creerse a la altura de un premio como puede ser el gran premio del yoga u otras especialidades. Fue una gran sorpresa, fue una gran satisfacción porque Sonogramas es un podcast que nació para la web y eso quizás nos hizo diferentes a lo que se hace para la antena y además fue muy importante porque es reconocimiento a aquella obra que nace desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista creativo, con una dinámica diferente o quizás no tan parecida a la que están acostumbrados los medios de comunicación, nuestra radio de hoy. Y entonces fue un gran reconocimiento este premio. Sonogramas es un podcast, como te decía, que se produce para Radio Rebelde, un podcast que busca esos sonidos del cine porque cuando hablamos de cine pensamos en imágenes, pensamos en planos, en secuencias y pocas veces pensamos en el sonido del cine y el cine también es sonido y el sonido con su capacidad de generar recuerdos en las personas, de generar emociones en las personas tiene un papel muy importante dentro del cine. Y sobre eso, Versa Sonogramas es un podcast que en una primera temporada tenía aproximadamente 20 minutos, en una segunda tiene 30 minutos porque decidimos incorporar un papel muy importante que es el de la crítica. Queríamos tener dentro del espacio, más allá de música y de hacer el cuento de la película o de cómo se compuso un tema musical para la película, queríamos que un especialista nos abundara sobre el tema. Fuera, vamos a decir, a la profundidad de lo que estamos hablando. Y eso tenía que venir justamente por un crítico, por una crítica que se hiciese en cada programa y que fortaleciera la presencia y la profundidad de los contenidos. Y entonces por eso nace esta idea de insertar una sección que se llama Butaca Reservada, en la cual cada semana tenemos un especialista del tema del que abordamos o del tema que abordamos para justamente, vamos a decir, que dialogar sobre la propuesta y buscar la profundidad del tema. Y esa es la idea de esta Butaca Reservada. Sonogramas se mantiene en su concepción inicial de hablar de la música hecha para cine, pero también hablar de los efectos de las voces, de esas palabras y sonidos recurrentes cuando pensamos en películas. Y por supuesto, yo creo que si habíamos hablado del cine cubano, era imperdonable no pasar por toda la música y toda la sonoridad del cine de Fernando Pérez, un pionero en cuanto a la experimentación sonora dentro del cine cubano. Y por supuesto, este fue el programa que fue premiado y creo que fue muy justo porque es un programa que, como decimos en cubano, quedó redondo, quedó con todo lo que debe tener un espacio dedicado a Fernando Pérez con la música adecuada, con la entrevistada adecuada, que fue Laura de la UZ. O sea, fue un programa que quedó, vamos a decir que sí, redondo. Claro que sí, quedó redondo y por eso arrasó con todos los premios del yoga, la edición del 2023. Por supuesto que es un lujo conversar con nuestro maestro de juventud de Fernando Pérez y tener a otra actriz destacadísima, Laura de la UZ. Y como ven, Sonogramas es un proyecto que sigue creciendo, que mantiene la emisora Radio Rebelde y este podcast ganador. Usted, si está en sintonía, puede ahora mismo buscar las redes sociales y ahí está disponible para que pueda escuchar, percibir los sonidos del cine que ha incorporado Eric a este producto radial. Eric, vamos a hablar de los retos de la radio en tiempos como los que corren. Mira, los retos de la radio son los retos de toda la vida. Porque eso lo comentaba hace unos años, cuando estaba en proceso de tesis, entrevistaba a José Ignacio López Vigil, teórico de la radio, una de las grandes personalidades que han pensado y que han hablado de la radio, autor del libro Manuel Urgente, redeste apasionado, sin duda es un volumen de referencia obligatoria a la hora de hacer y de pensar la radio. Y él me decía, la radio es un medio coqueto, porque la radio coqueteó en sus inicios con el teatro, coqueteó con el cine, coqueteó con la literatura, sintió temor ante la televisión, pero también se adaptó y ahora coquetea muy seriamente con las redes sociales. Por tanto, es imperdonable hacer radio hoy y no hacerla también para internet y desde internet. Yo creo que el principal reto está ahí, está en empezar a pensar cómo hacemos una radio más cercana a las audiencias, pero también a las nuevas audiencias que hoy ya no están en la radio antigua, en la radio tradicional, sino que están también en internet. Y ese es el principal reto, o sea, pensar, repensar la radio desde estas plataformas, para estas plataformas y, por supuesto, manteniendo constantemente la interacción con los usuarios, que es lo ideal, lo principal que nos permite estas redes sociales. Por ahí van los retos, también los retos van en superarnos, en conocer bien y dominar el lenguaje radiofónico, que es muy importante, en entender cuáles son las dinámicas, cuáles son las necesidades de los oyentes y todo esto va en función de que hagamos una radio diferente, una radio que se parezca más a los públicos, una radio que se parezca más a Cuba y, por supuesto, que sea más adecuada a estos tiempos. ¿Así crees que será la radio futura? Más parecida al oyente, más que tenga que ver con estos sonidos. Tiene que ser así. La radio, como todo medio de comunicación, cumple cuatro funciones básicas. Informa, entretiene, moviliza y, sobre todo, permite la identificación del público. Si el público no se identifica con el medio, el público abandona el medio. Si el medio no se parece al público, ¿qué hacemos? Entonces creo que sí. Creo que la radio, como todos los medios de Cuba, tiene la responsabilidad y la urgente necesidad de parecerse más a la Cuba que vivimos hoy. Creo que esa es la base de lo que podrá ser la supervivencia de la radio y de los medios en Cuba. Con este pensamiento vamos a cerrar este bloque de entrevistas. Te propongo hacer una pausa y al regreso seguimos conversando. A usted, por favor, mantenga la sintonía. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la lengua para soltar el momento más oportuno o más inoportuno posible. Eso no tengo filtros para eso. Pero sí, me divierte mucho compartir con amigos, me divierte mucho conversar, oír música, hablar de trova, hablar de historia, conocer los chismes de la historia que también son tan importantes y tan interesantes saberlo. Y por ahí, ese es el Eric más allá del periodista, que como siempre digo, es el Eric periodista, lo que no estás en el medio. Siempre hay un Eric periodista. Siempre hay un Eric periodista. Cuéntame entonces de esos proyectos en los que andas. Si nos puedes revelar algo que vamos a estar escuchando. Bueno, ahora estamos, creo que estamos intensamente trabajando en la tercera temporada de Sonogramas, que debe empezar en noviembre en un formato muy parecido a la segunda, lo que es una duración de 15 episodios. Por ahí trabajamos Fabio Quintero, que es el que tiene el cargo, el peso de la investigación histórica de hacer el guión, y yo que tengo la responsabilidad de hacer todo lo demás. Creo que por ahí estamos trabajando ahora desde el punto de vista de Sonogramas. Más allá de ello, estamos involucrados en una intención de Radio Rebelde, que es llegar más allá de la antena, llegar a la multimedia, y eso va marcando el camino profesional desde el punto de vista del medio laboral, del medio de trabajo. Buscar la multimedialidad, buscar nuevas formas de contar las historias, hacer el cuento de forma diferente, todos los años contamos un primero de mayo, todos los años contamos un 26 de julio, todos los años contamos la historia de resistencia diaria, queremos hacerlo y contarlo de forma diferente para que lleguen a otros públicos de forma diferente. Creo que por ahí va la intención de Rebelde, una intención de la que estoy muy involucrado, y que por el momento robo bastante tiempo de mi vida. Ojalá que todo llegue a buen término, que podamos disfrutar recientemente de Sonogramas en esta nueva versión, en esta nueva temporada. Como decimos, y te deseo muchísimos éxitos, ha sido un gustazo conversar esta tarde junto a ti. Muchas gracias, igual. Sobre la obra del periodista Eric Méndez Díaz hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para seguir conociendo sobre los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos, no faltes. Por hoy, cerramos paréntesis.